Hola, soy Orain y este es un vídeo en el que os quería pedir todo el feedback posible de cara al tema de los directos. A ver si realmente interesan o no interesan, si vale la pena que los hagamos o no. Y bueno, después del que hicimos ayer de Boram y Lutinovich, pues bueno, que ya recopiera este feedback para ver si continuar o no. Vamos a tener siempre un problema, yo creo, de espectadores concurrentes, aunque los espectadores únicos durante los directos puede haber un número que siempre se ha reducido, obviamente. Pero bueno, significativo, concurrentemente es posible que a lo mejor no cuadre mucho. Entonces también quiero ver un poco esto, porque si no, no funciona. El directo de ayer pues no hubo interacción ninguna, entonces obviamente no funcionó. Entonces, tanto a los que exististeis como a los que no, os voy a pedir un poquito de feedback. Les dejaré en la descripción algunas cosillas que me gustaría que me dijerais. Y en base a eso, pues, veremos si seguimos haciéndolos o no. Entonces, bueno, un poco los que asististeis, si me gustaría saber un poco, bueno, primero saber si hubo algún problema con el chat, ya que como no hubo interacción ninguna de mensajes. Tengo dudas de si iba todo bien o no, yo creo que sí. Pero bueno, decirme. A ver, yo a veces también entro en directos y no interacto absolutamente nada, con haber un poco, me salgo, lo que sea. Pero bueno, por saber si por lo menos no sea un problema técnico. Y luego también, bueno, si hay alguna cosa que queráis comentar, si os gustó algo o no os gustó, si esperabais otra cosa, esperabais que estuviera la webcam o cosas de ese tipo. O cualquier cosa que hubieras el sonido, si no hubiera el sonido, la imagen, lo que sea. Por si es algún tema técnico que se pueda solventar, pues lo intentamos solventar. ¿Vale? Y respecto a los que no asististeis, pues a ver también si es directamente que no os interesa. Que hay gente que directamente el tema de los directos no le gusta, le gusta consumir los vídeos cuando quieren y en el momento que pueden. O si les interesa, que a lo mejor no sea por tweet, porque no tienen usuario de Twitch, no les gusta que sea Twitch y les gustaría que fuera por otra acción, que se podría barajar también. O que sea por tema de horario. Si me gustaría que me dijerais también, todo el mundo, qué horarios o días, horarios, os encajaría más. Hora española, si no es hora española me decís hora de dónde para ver si podemos cuadrar. Si podemos cuadrar un momento en el que haya una mayor opción de gente, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se os ocurra, pues eso sobre todo, a ver, principalmente, si interesa y os interesa por interactuar o no, ¿vale? Porque obviamente si no se va a interactuar no tiene sentido, ¿no? La idea. Un poco de esto es que me ayudarais vosotros a seleccionar o a elegir la selección nacional o algún tipo de momento de un cambio táctico o de qué hacer en algún momento y sea todo con interacción vuestra. Vale, así que sin eso no tiene mucho sentido, ¿vale? Hacer los directos, así que nada, darme todo el feedback que podáis y vemos si continuamos. Tenía intención de hacer otro miércoles, que seguramente lo haga, pero bueno, si ya recopilo un feedback que me diga que no va a ser, pues no lo haría, pero bueno, en principio haríamos eso. Así que nada, todo lo que os ocurra contar, sin problemas, ¿eh? Cosas que veáis que estén mal o que estaban mal o que no me van bien también, sin problema ninguno, y vemos si lo podemos mejorar. Así que nada, contarme todo lo que queráis. Hasta luego. Que malo soy, tío, si es que...